Música Alguien dijo que te miro Besando a alguien que no era yo Yo no lo quiero saber Ni te lo preguntaré, no quiero saber Si me engañas, no quiero saber Porque mi corazón no quiere ser Y si tu sabes, no lo hagas saber Oh baby, no quiero saber Oh baby Yo pienso cosas cuando te tengo Te miro y no lo puedo creer Yo no lo quiero saber Ni te lo preguntaré, no quiero saber Si me engañas, no quiero saber Porque mi corazón no quiere ser Y si tu sabes, no lo hagas saber Oh baby, no quiero saber Si me engañas, no quiero saber Porque mi corazón no quiere ser Y si tu sabes, no lo hagas saber Oh baby, no quiero saber Oh baby, no quiero saber Gracias por ver el video